iOS 16 es la próxima gran actualización del sistema operativo de los iPhone. Apple anunció en el evento de hoy que iOS 16 estará disponible para todos el próximo lunes 12 de septiembre. ¿Cómo puedes estar listo? Bueno, descubrelo en este video. Primero que nada, debes de conocer los dispositivos compatibles. iOS 16 será compatible con los iPhone que se incluyen en la lista que está apareciendo aquí en la pantalla. Es decir, si tienes iPhone 8 o más reciente, podrás actualizar a esta nueva versión. Pero si tienes un iPhone 7 o anterior, ya no podrás instalar iOS 16. Ahora sí, ¿cómo se pueden preparar para esta actualización? El primer paso es liberar espacio. Y es que antes de que llegue a iOS 16, es buena idea revisar aplicaciones que no utilizas o que casi nunca abres y no necesitas para eliminarlas y ahorrar espacio para la instalación. Usualmente, instalar una versión grande de iOS requiere entre 5 a 6 GB libres. Así que siempre es una cantidad considerable. Puedes saber cuánto espacio tienes disponible yendo a la aplicación de configuración general, luego el apartado de espacio en iPhone, y allí te aparece cuánto tienes de almacenamiento. Si no tienes los 5 a 6 GB libres, puedes eliminar aplicaciones que no necesitas, revisando por ejemplo la fecha de último uso que viene allí mismo. Y también puedes eliminar fotos y videos que pesan mucho y que tal vez ya no requieres o no son importantes. De cualquier modo, cuando hagan la instalación, Apple les sugerirá eliminar temporalmente algunas cosas y luego volver a descargarlas después de la instalación, pero pueden ahorrar ese espacio de una vez. El segundo paso es hacer una copia de seguridad. Respaldar tu información es muy importante antes de actualizar, pues en caso de que algo salga mal durante la instalación, podrás recuperar tu iPhone, tu información, como las fotos, notas, contactos, aplicaciones. Y para hacer una copia de seguridad, existen dos formas. La que considero más cómoda es hacerlo por iCloud. Para ello te diriges a la aplicación de configuración, la sección de Apple ID, iCloud y respaldo en iCloud. Y allí puedes respaldar tu iPhone conectándolo a la corriente y teniendo una buena conexión a internet. Eso sí, es probable que necesites pagar un poco más de almacenamiento que los 5 GB gratuitos que da Apple, pero al menos aquí en México el plan mensual de 50 GB de iCloud cuesta 17 pesos, así que lo pueden pagar en septiembre y pueden respaldar su iPhone y luego cancelarlo sin problemas. Y así de manera cómoda tienen su información muy segura. La otra opción que no necesitan pagar es respaldar mediante una computadora, ya sea usando el Finder en macOS o iTunes en Windows. Por supuesto, también pueden no hacer la copia de seguridad y actualizar así, pero existe el riesgo de que pierdan su información, sobre todo si tienen poco espacio disponible o si su dispositivo no tiene una buena batería y se apaga repentinamente en medio de la instalación. Así que pues está ese riesgo. Y el tercer paso para prepararse es esperar. ¿Y por qué? Porque iOS 16 es cierto que saldrá el 12 de septiembre, posiblemente alrededor de las 11 de la mañana. Sin embargo, ese día seguramente la descarga va a demorar más de lo normal que cuando instalan otra actualización, porque en todo el mundo en ese día, pues todos desean también instalar el nuevo sistema operativo. Así que es normal que durante las primeras horas necesiten mucha paciencia porque pareciera que la descarga no avanza o incluso puede que cuando quieran actualizar les arroje algún mensaje de que el error del servidor, especialmente si su internet no es veloz o si viven muy alejados de Estados Unidos y de Europa, donde se concentran los centros de datos de Apple. Y abro un paréntesis aquí. ¿Qué pasa si tengo la beta de iOS 16? Muchas personas decidieron instalar la beta cuando salió en junio porque querían tener y probar las novedades antes que nadie. Bueno, si tienes instalada la beta de iOS 16 y quieres saber cómo instalar la versión final, es muy sencillo. Para empezar, ya puedes descargar la versión final si ya tienes la beta. Solo ve a Configuración, General, Actualización de Software y verás que te aparece una actualización. Esa es la versión final, pero Apple siempre la adelanta para quienes tienen las betas, precisamente para que la prueben un poco antes. Para asegurarse de que ya instalaste iOS 16 la versión final, ya una vez después de que se reinicio tu iPhone y todo, ve a General, Información y en versión de iOS, te debe demostrar el número de versión, que para la versión final es el 20A36.2. Eso indica que ya tienes la versión definitiva. Ahora bien, seguramente ya no quieres recibir las betas de iOS 16, porque en el futuro, en las próximas semanas, va a salir la beta tal vez de iOS 16.1. Si ya no quieres recibir más betas, tienes que eliminar el perfil que ahorita tienes instalado. Para eliminarlo, también es sencillo, allí mismo en Configuración, te diriges al apartado de General, Administración de dispositivos, allí abajo, seleccionas el perfil de beta que tienes instalado y lo eliminas. El iPhone te pedirá que lo reinicies, y una vez reiniciado, ya no recibirás más las betas de iOS 16, pero ya tendrás la versión final, sin que tengas que esperar al lunes. Así que si deseas descubrir las novedades más importantes de iOS 16, puedes ver el video que aparece en la tarjeta de arriba. ¿Qué función es la que más espera de iOS 16? Para mí no hay duda que es la pantalla de bloqueo rediseñada, pero también el porcentaje de la batería en la barra de estado, era una función que había esperado mucho. Así que díganme en los comentarios de ustedes, ¿qué desean más de iOS 16? Seguramente lo estaré leyendo y comentando. Así que bueno, dejen su like, suscríbanse, y síganme en Twitter. Soy Álvaro, y los veo hasta la próxima.